quieren ver lo que podemos hacer con estos tres envases miren qué entretenido la actividad que vamos a hacer ahora en mis redes sociales muchas veces me piden que por favor les muestres cómo hacer un juguete o cómo hacer algo entretenido para los niños así es que este vídeo sí que te va a gustar y te recomiendo mucho que lo guardes porque además de ser muy entretenido es muy fácil y rápido de hacer además que sólo necesitas estos materiales que los puedes tener en cualquier lugar mira qué divertido suscríbete para más